Hola, soy Ángela, y si quieres conocer algunos libros que han cambiado mi vida o la forma en la que veo el mundo, te doy la bienvenida a Arcade's Books. Hola mis queridas y queridos lectores, bienvenidos a un nuevo video de este canal literario. En esta oportunidad les traigo un video que se me hizo súper interesante compartirles que no había hecho en este canal. Se trata de libros que me han cambiado la vida o han cambiado profundamente la manera en la que veo el mundo. Y que me han dejado como hay un legado, algo importante que ahora les quiero transmitir a ustedes un poquito, les quiero compartir así brevemente por qué considero que son importantes para mí y cuál fue el efecto que me causó cada uno de ellos. Conforme lo que escuchen aquí podrán comentarme posteriormente en los comentarios si les gustan las reseñas completas de cada uno de estos libros. Y antes de comenzar, por supuesto, cuéntenme ustedes cuál es su top 5 de libros que les han cambiado su vida o la manera en la que ven ustedes el mundo. No me queda más que pedirles que se pongan cómodos y comencemos a hablar de estos 5 libros que me cambiaron la vida. Vamos a comenzar con el primer libro de este top que es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir le suena más o menos. Pues mi gente, era la pareja sentimental de Jean Paul Sartre. Y de hecho la obra de Jean Paul Sartre también le influenció muchísimo a desarrollar su obra que en este caso se trata de un recorrido por diferentes facetas de la humanidad. Políticas, religiosas, sociales, históricas. Es un banquete aquí de conocimiento lo que tenemos en este libro. En el que se centra en desarrollar la teoría del existencialismo pero inclinándola a la feminidad. ¿A qué es lo femenino? ¿Por qué históricamente a la figura de la mujer y el hombre se les ha atribuido tantos roles? ¿Y cómo nos afecta esto en la vida diaria? ¿Qué tanto ha influenciado en el desarrollo de mi proyecto personal, de mi identidad, el hecho de ser mujer? ¿Y cómo el peso de todo lo que está detrás del concepto de mujer o de hombre nos afecta a los seres humanos? Este es un libro que es oro mi gente, en serio. Que si se sienten atraídos por temas como antropológicos o filosóficos, que se enfrasquen en el descubrimiento del ser humano. Y este es un viaje de autodescubrimiento también. Se los recomiendo muchísimo mi gente, sean hombres o sean mujeres. Simone de Beauvoir de hecho fue una de las precursoras más importantes del feminismo. Pero actualmente el concepto de feminismo está muy errado mi gente. O sea yo creo que muchos de nosotros hemos pecado de creer, saber lo que es el feminismo sin siquiera tener idea de cuál es el estudio que hicieron mujeres como esta respecto a esa materia. Y el desarrollo tan profundo que tiene, que es como les digo filosófico y de tantos temas que tiene acá, por ejemplo, el destino, los datos de la biología, el punto de vista psicoanalítico, el punto de vista del materialismo histórico, los mitos, la formación. Esto es un recorrido no solo por la historia de la mujer sino también por la historia de la humanidad. Claro que esto no es una novela mi gente, es una investigación exhaustiva que es digno de admirar. Por eso está en esta lista. El siguiente libro que les recomendaré es Ensayo sobre la Seguirá de José Saramago. Este libro mi gente lo leí este año. Lo empecé porque me lo habían recomendado muchísimo. Ni siquiera leí bien la sinopsis de acá, me dio me ideología pero dije ya quiero comenzarlo. Porque se decía tantas cosas interesantes sobre este libro como por ejemplo el hecho de que José Saramago no usara puntuación convencional, de hecho, ni siquiera guiones de diálogo. Representa cierto grado de temor a lo que vayamos a encontrar porque déjenme mostrarles los párrafos que tiene este libro. Pero más allá de estos aspectos técnicos del libro, lo que interesa acá es la historia tan potente que nos trae personajes que están ciegos y que tienen que valerse de otros sentidos para subsistir esta pandemia en la que todo el mundo comienza a quedarse ciego. Es una ceguera a la que se le apoda ceguera blanca porque la gente comienza a ver como si todo fuera luz. Este libro como pueden ver tiene muchísimos post-its, muchísimos de verdad. Y es porque la cantidad de ideas increíbles que tiene es como si este hombre realmente se hubiera podido meter en la mente de una persona que no puede ver. En el momento en el que estas personas quedan ciegas, pasan por diferentes facetas, pierden la humanidad, el sentido de la humanidad, comienza el caos y comienzan a comportarse como animales. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Y esa es una pregunta que también nos plantea este libro. ¿Y de qué manera quedamos patojos de nuestra humanidad si perdemos uno de nuestros sentidos, uno de los más esenciales? ¿Cómo lo es la vista? Si incluso viendo dejamos pasar tantas cosas desapercibidas y damos tantas otras por sentado. Además de la crítica social que hace, porque comienza a ver esto de que los comienzan a repudiar, los meten a alguien en un psiquiátrico y eso se vuelve un caos total. O sea, es un libro que es valioso tanto por la historia tan buena que tiene como por la reflexión que les cuento en este momento. Que te da como un sacudón de decir, tú que tienes vista, ¿en realidad estás viendo? ¿Qué es en realidad ver? ¿Ver es esto? ¿Es que ustedes me pueden ver a mí, que yo pueda ver el lente de la cámara en mi caso, por supuesto. ¿Es eso ver o ver es algo que va más allá de los sentidos? ¿Es lo que a mí más me impactó? Van como fantasmas. Ser fantasma debe ser algo así. Tener la certeza de que la vida existe. Porque cuatro sentidos nos lo dicen y no poder verla. Muy fuerte, muy fuerte este libro, la verdad. Muy poderoso. Leanlo. El siguiente libro de este talk es de hecho uno que algunos de ustedes dirán, Ángela, sí que te encanta hablar de ese libro. Y yo les diré, sí, sí que me encanta a mi gente. Porque es un libro de esos que sí me marcó cuando lo terminé. Y sobre todo me llevó a hacer este viaje de introspección, que es algo que creo que tienen en común. Los libros que estoy mencionando en este video. Y se trata de El lobo estepario de Herman Hayes. Este libro narra la historia de Herman... Perdón, me bugué. Este libro narra la historia de Harry Haller. Harry Haller es un hombre muy solitario. Es un erudito, es un profesor. Y ya está en una edad en la que puede vivir una vida tranquila, relajada. Y sin embargo, algo en él lo inclina a buscar siempre las sombras. Como no permitir ser conocido por la gente. Es muy hermético. Y al mismo tiempo eso lo lleva a tener pensamientos un poco suicidas. Un poco como autodestructivos. Así que de alguna forma este es un personaje que está al principio de este libro inmerso en la depresión. Pero llega un momento en el que conoce a una chica llamada Hermione. Y esta chica Hermione comienza a mostrarle a Harry Haller cómo puede él disfrutar de la vida. ¿Por qué medios puede una persona disfrutar de su existencia? ¿Y a través de qué experiencias? Que le ofrece la música, que le ofrece el baile, que le ofrece el sexo. Voces que le dan cierto placer o cierta búsqueda de la satisfacción personal. Y a medida que avanza el libro, pues Harry nos va induciendo mucho con esta contraposición que hay entre este mundo que le ofrece a Hermione. Y su contraparte, que es algo que vive dentro de él también, que es el lobo estepario. Este ser oscuro, que es el mismo, que es una parte del mismo, en el que él está como fragmentado. Si tipo, no fui yo, fui Patricia, así estaba el pobre Harry Haller. Y es muy intenso porque ahí están constantemente combatiendo. Está el mismo luchando contra ese alter ego suyo, que es el lobo estepario. Que siempre está tratando de cerrarse herméticamente a la gente. Y no permitir al otro Harry Haller, el que quiere explorar estos sentimientos, hacerlo. Por supuesto que Harry era un hombre pues muy recorrido ya. Era un hombre muy maduro de más y muy inteligente. Pero tenía esto que le faltaba algo en su vida y como que quería explorarlo y al mismo tiempo no. ¿Y adivinen qué? Pues yo soy así. ¿Han visto ustedes ese meme de ese gato que está en la ventana diciendo Oh por Dios, la vida, qué soledad, por qué soy tan solo, por qué? Y llega alguien a acariciarlo y es como que No me toques. Yo soy ese gato. Y sí, esto hace parte de las contradicciones que tenemos los seres humanos. Este oxímoron en el que decimos Quiero estar solo, pero quiero estar solo estando acompañado. Ahí me marqué un arjonazo, Dios mío. Hashtag poesía contemporánea. Es una contraposición de ideas que sin embargo es coherente mi gente. Porque el hecho de que uno tienda a estar solo no siempre significa que Ese es el camino en el que queremos estar permanentemente. Hay una cosa rara y una mezcla de sentimientos y cuestiones y ideas Depresivas a veces pero también muy reales La que nos ofrece este libro. Y la cita que les compartiré Voy a intentarla elegir al azar Aunque no, no, no. Hay una que sí que les quiero mostrar. ¿Y quién buscaba entre los escombros de la propia vida el sentido Que se había llevado el viento? ¿Quién sufría lo aparentemente absurdo y vivía lo aparentemente loco Y esperaba secretamente aún en el último caos errante La revelación y proximidad de Dios? El siguiente libro también lo leí muy recientemente Pero créanme que este tipo de lecturas sí O sea, el provecho que se les saca es enorme Y créanme que yo estaba como Necesito leer más de estos Porque son muy buenos Me encanta la literatura que te lleva a vivir mundos y todo eso Tiene su encanto y es muy valiosa también Pero estos libros creo que te marcan y te dejan una huella Que está más allá de la historia que te cuentan en el momento Y que disfrutas allí En La insoportable realidad de ser de Milán Kundera Nos encontramos la vida de dos parejas Concretamente una creo yo que son como los protagonistas de esta historia Que son Tomás y Teresa Este libro más allá de narrarnos una historia en la que se cava mucho sobre lo que es el amor Lo que es la infidelidad Buscarse a sí mismo a través de otras personas Y allí va incluida la infidelidad Es una de las reflexiones que tiene Porque además tiene esta idea general De lo que es la pasión Y lo que mueve el mundo Y lo que nos mueve como seres individuales Pero también como seres colectivos También entra mucho en conflictos políticos Que la verdad yo soy una persona De las que si me ponen en una novela Cosas políticas A veces es como que Ay no, vamos a hablar de política otra vez No Pero en este libro Hubiera leído mil veces Estas cuestiones que tenía también Porque nuestros personajes también están involucrados en un contexto de guerra Y pues es inevitable que Sus destinos estén intervenidos también por esta situación Y el drama que se forma A través de esta cosa de la infidelidad Del amor que se tiene en esta pareja Que parece que están destinados a estar juntos para siempre Pero no Es como una tragedia O como un drama Que además desarrolla mucho la parte filosófica ¿Qué es el amor? ¿Qué nos hace amar a alguien? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad a través del amor? Y a la vez de la infidelidad ¿Qué es la felicidad a través del amor? A un despropósito Esa sensación de que La única manera en la que nos podemos encontrar a nosotros mismos Es a través de los demás Sea bien que lo hagamos de manera individual A través de una relación más íntima O que lo hagamos a través de un conjunto de personas Eso es algo que está rondando los personajes constantemente Y me estoy dando cuenta de que Esos libros son un poquitico depresivos a veces Depende del momento en el que los estemos leyendo Por supuesto Y que nos ayudan a ver el mundo A conocerlo de verdad No con pensamientos superficiales Todo eso optimiza Sino que te da el combo completo Y a veces si uno no está preparado Pues el combo completo le da indigencia Así que mucha precaución mi gente Con estos libros Quien se entrega a otro como un soldado se rinde Debe hacer previamente entrega de cualquier tipo de arma Y si se queda sin defensa alguna ante un ataque No podrá evitar preguntarse ¿Cuándo llegará el ataque? Por eso puedo decir Para Franz El amor significaba La permanente espera de un ataque Y el siguiente libro y último Del que les voy a hablar en este top Es uno que no les he hecho reseña Que creo que debo hacerles reseña Porque es un super ybero mega clásico Y se trata de La metamorfosis De Franz Kafka Es un libro que te cuenta la historia De un hombre que de repente Una mañana Se despierta Y su cuerpo Ya no su cuerpo Sino el de un insecto Que no especifica aquí exactamente Qué tipo de insecto es Pero por las descripciones Más o menos podremos decir Que es un escarabajo O algo así Es un insecto repugnante Es Ni siquiera puede moverse bien Está así Sobre el caparazón Y no se puede Es como hacer las paticas así O sea Es horrible Es una descripción horrible En serio Que a mí me daba Repeluz nada más de leerlo Porque Franz Kafka Sabe muy bien Cómo situarte En escena Y hacerte sentir Tanto mal Por las cosas que le pasan A este chico Este personaje Gregor Sansa Por lo que le va a pasar Dices Cómo rayos va a ser ahora Para ir a su trabajo Para seguir con su vida normal Para ver a la cara A sus padres Y decirles Hola papá Me convertí en un moscardón Es traumático Esto que le pasa a Sansa Se convierte en una carga Algo que causa repugnancia Algo que es mejor Guardar como un secreto Este libro juega mucho Con la temática De cómo nos vemos Nosotros A través de los ojos De otra persona Y si realmente vivimos A través de la mirada De alguien más De una mirada intrusa Y que tanto Nos afecta Esa visión ajena A nosotros mismos Ese reconocimiento De nuestra propia identidad A través de otras personas Sean cercanas O sean totales desconocidos Es un libro crudo En momentos Esta ficción Que parece que te estuvieran contando Un cuento para niños Pero al mismo tiempo Es tan violento Lo que le ocurre a él Y de este libro Les voy a leer Una parte del comienzo Para incentivarlos A que sigan leyendo esta historia Que Dios mío Es como Da ganas de seguir leyéndote Verdad Cuando una mañana Se despertó Después de un sueño agitado Gregor Samsa Se encontró en su cama Transformado En un espantoso insecto Se encontraba Tumbado sobre el Quintinoso Caparazón De su espalda Y al levantar la cabeza Vio la forma convexa De su vientre De color oscuro Cruzado por curvadas durezas Cuyo relieve Casi no podía soportar La colcha Que estaba a punto De deslizarse Hasta el sueño Numerosas patas Lastimosamente delgadas Comparadas con el grosor Normal de sus piernas Presentaban ante su mirada Del espectáculo De un movimiento Sin sentido ¿Qué es lo que me ha pasado? Ahí está mi gente Léanlo Es buenísimo Esa edición que tengo La amo De verdad En otra oportunidad Se les mostraré bien Pero es ilustrada I love it Y bueno mis queridas Y queridos arcadianos Hasta aquí ha llegado El video del día de hoy ¿Qué tal les pareció? Es una cosa sorprendente Y maravillosa Lo que puede hacer Un libro En nuestra vida Hay distintos impactos Que nos pueden traer Los libros Algunos para bien Otros No, siempre para bien Por lo general Y por supuesto Siempre y cuando sepamos Ser responsables Con el contenido Que consumimos Así que Ahí están mi gente Léanlos Denle la oportunidad Al que más les haya llamado La atención Y cuéntenme después Cómo les fue No se olviden de dejarme Sus comentarios Sus opiniones Su propio top 5 Por cierto Es este número 1 Porque si les gusta Este video Puedo hacer una segunda parte Porque hay muchos más libros De los que les quiero hablar aquí Así que ya saben mi gente Todas las cosas Que estén en su mente Sus ideas abstractas Y no abstractas Cualquier cosa Que esté pasando por allí Me la pueden dejar En la cajita de comentarios Que yo siempre estoy Muy pendiente de ellos Para leerlos Y marcarlos con corazoncito También los invito A suscribirse A este bello canal literario Aquí todo random Y si ya lo están Por favor Activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les haga acuerdo Cada vez que yo suba Un video Que por lo general Son los domingos O los miércoles O los dos El próximo domingo En este canal Va a haber un video Sobre la autopublicación Vamos a tener un directo Junto a la escritora argentina Ayelen F. Esquer En el que estaremos hablando Sobre el proceso de escritura Todo lo que tenga que ver Con escritura creativa Y además Sobre la autopublicación También estaremos resolviendo Algunas dudas Que les surgen a ustedes Así que no se lo pierdan Mi gente linda También hicimos un directo En Instagram Sobre los retos A los que se enfrentan Los escritores En la actualidad Y este directo Lo tienen guardado En mi IGTV También estamos sorteando Este maravilloso libro De Ayito Que es Kamikaze Es el libro que estaremos leyendo En el mes de septiembre En el Club de Lectura Arcadianos Y nuestra invitada especial También es la escritora Esta semana Estamos sorteando 10 ebooks De Kamikaze Y este ejemplar En físico Vamos a estar haciendo Este mega sorteo De manera internacional Así que los espero Por allá mi gente Los espero en Instagram En donde estamos haciendo Este sorteo En Twitter Y en Facebook Que ya casi llegamos A los 10.000 En Facebook Así que por allá los espero A ver si alcanzamos A llegar a los 10.000 Antes de que termine este mes Yo me despido de ustedes Mi gente linda Les mando muchos besos Muchos abrazos Y nos vemos Ustedes y yo En la próxima sesión De Arcisbooks Adiós Chau 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 Chau